Para hacer una concentración y marcha, para reclamarle a EDS el cumplimiento del contrato, el cumplimiento de los pagos y que se pare la actitud de desmantelamiento que esta empresa distribuidora tiene con las cooperativas eléctricas. Desde la llegada de esta administración a la distribuidora de electricidad del Este, las cooperativas han sido objeto de un proceso de desmantelamiento. Estamos hablando de más de 475 familias, mil y pico de empleo. Aquí están todos los técnicos, aquí está el personal administrativo de cada cooperativa. Nos adeudan más de seis meses. El presidente de la república ha dado connotaciones claras de que es cooperativista, pero lamentablemente muchos funcionarios no han podido entender cuál es realmente la función del cooperativismo. Estas cooperativas, 27 cooperativas eléctricas, han hecho una contribución extraordinaria a esta empresa distribuidora de electricidad del Este. A mí me deben como casi 30 mil pesos, dos quincenas, y es un abuso porque nosotros vivimos el día a día.